Sale pues seguimos grabando por acá temitas en vivo enviamos una copa más Échale compajera compa niño, fierro Si me ves llorar, si me ves tomar, no me digas nada Que puedas decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, te integré mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que no recuerdas ni abrí tu sala Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Hacerme la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo Si me ves llorar, si me ves tomar, no me digas nada Que puedas decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, te integré mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que no recuerdas que yo abrí tu sala Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Hacerme la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!